Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de sexo. La palabra, sí, la palabra sexo seguramente les evoca imágenes, pensamientos muy diversos, tan diversos como el número de personas que están aquí. Pero si en vez de sexo, digamos que uno siempre piensa entre seres humanos, yo les digo, piensen en un organismo sexual. Pero aquí hay una especie de sexo, un organismo cualquiera sexuado. También la diversidad de imágenes que aparecerán en sus mentes será muy diversa, me imagino yo. Pero seguramente no me equivoco si digo que ninguno de ustedes, o casi ninguno de ustedes, pensó en una planta. ¿Una planta? ¿Por qué no? Porque ellas están como ahí quietitas, son como inocentes, como que no sé, no hacen nada. Aunque nosotros tenemos una relación y muy importante con ellas, ¿no? Nos alimentamos de ellas, nos protegemos, ganamos dinero. Y bueno, está el pequeño detalle que las plantas son la base de toda la vida en este planeta. Nada más ni nada menos. O sea, nosotros tenemos idea de eso, pero de sexo en plantas, no, ¿no? Muy bien. La idea es que, les quiero comentar, les quiero pasar, es que quizás las plantas son mucho más sexuadas de lo que aparentan. Los seres humanos usamos, por ejemplo, perfumes, aromas, en ese juego de atracción relacionado al sexo, obviamente. Y por supuesto que las propagandas siempre hacen alusión a eso, ¿no? Como que yo me pongo un perfume, un aroma, y consigo ataraer. Bueno, ¿quiénes son las que, digamos, tienen aroma y de dónde se extrae mucho de esos perfumes que nosotros usamos? Obviamente, son las flores, que también tienen el aroma en las flores, tiene función sexual. A ustedes que pensaban, tiene función sexual. También los seres humanos usamos en nuestro juego la comida, ¿no? Entonces, decimos que hay comidas afrodisíacas, que hacemos una cena romántica, que vas a por casa y tomamos un vino. Bien, las plantas también usan la comida, el alimento, para atraer. ¿Cuál es esa comida? ¿Cuál es ese alimento? El néctar. El néctar surgió y la única función que tiene es la atracción relacionada con el sexo. El néctar, ustedes conocen, es ese juguito que sale, que a veces agarramos una flor y lo ponemos, ¿no? Y la masticamos y sale eso dulce. Bueno, eso es el néctar y tiene función sexual. También, obviamente, los seres humanos usamos una serie de colores y formas y vestidos y qué sé yo, en el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido de atraer. Las flores, ustedes saben, tienen un despliegue de colores y de formas absolutamente increíbles, ¿no? O sea, también eso. ¿Ustedes por qué piensan que hay flores rojas o flores blancas o flores celestes o flores con perfume, flores sin perfume, flores que abren de noche, flores que abren de día? ¿Por qué? Porque todo eso, las formas increíbles, están relacionadas con la función sexual. Y hay casos, como ustedes pueden apreciar aquí, que es el caso de una orquídea terrestre, por ejemplo, que está señalado en la propia flor como un camino, como si fuese una pista de aeropuerto, está señalando hacia dónde, hacia dónde tiene que ir, ¿verdad? Hacia dónde tiene que ir eso que la flor está queriendo atraer relacionado con el sexo. Esas, o sea, nosotros no inventamos nada. Los seres humanos no inventamos nada. Las flores, las plantas con flores inventaron, no inventaron, pero las plantas con flores surgieron, y la flor, obviamente, como órgano sexual, hace 120 millones de años, por lo menos. Es decir, cuando en la tierra andaban dinosaurios por ahí, las plantas ya tenían flores y usaban esos órganos para atraer. De manera que cuando ustedes vayan caminando por el polonio, y entre un campo de flores, en realidad están caminando como una especie de pasarela, de exhibición, explícita e impúdica de órganos sexuales. Ni nada más ni nada menos. Pues bien, ustedes se preguntarán, ¿a quién atraen? Está dirigido a qué, todo ese despliegue, toda esa escena romántica, esos perfumes y todos esos colores. La atracción está dirigida hacia un tercero en esta relación sexual. Es decir, las plantas son como un poco abiertas de mente, porque incluyen en sus relaciones sexuales, o sea, hace como una especie de sexo grupal. ¿Y cuál es ese tercer elemento? Ese tercer elemento son los polinizadores. Polinizadores. ¿Qué hacen los polinizadores? Los polinizadores van, que son muy diversos, ¿no? Pueden ser mamíferos, como murciélagos, pueden ser mariposas, nocturnas, otros insectos, colibríes, ¿verdad? Esos polinizadores van atraídos por todo ese juego de las flores, de las plantas, y en esa atracción ellos se contaminan con los granos de polen. Por eso se llaman polinizadores, porque se contaminan de esos granos de polen y a su vez van flor en flor llevando ese grano de polen. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que haya un polinizador que lleve el grano de polen? ¿Qué es el grano de polen? El grano de polen es un elemento microscópico que lleva la célula sexual masculina. Y ustedes saben que es absolutamente importante que la célula sexual masculina se una a la femenina para dar lugar a una nueva planta, ¿verdad? Un fruto, una semilla que va a dar lugar a la planta. Muy bien, esos granos de polen, entonces, además de que los polinizadores lo van dispersando, muchas veces se dispersan por la atmósfera, por el viento, por ejemplo, ¿no? Es como si ese conjunto de granos de polen sería como el semen vegetal, ¿no? Y esos granos de polen van por la atmósfera. En este momento seguramente estamos rodeados de granos de polen. O sea, estamos como rodeados de semen vegetal. Esos granos de polen que están en la atmósfera se depositan. Y se depositan en, yo qué sé, en todos los lados, ¿verdad? Cuando llueve, por ejemplo, en el suelo, en el mar, en los lagos, etc. A través de los años, de los millones de años, esos depósitos se van transformando en rocas. Y esas rocas contienen granos de polen porque son muy resistentes. Entonces, particularmente, por ejemplo, yo estudio granos de polen en el Uruguay de hace unos 250 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Hace mucho tiempo, cuando este mundo era otro mundo. Los granos de polen tienen la ventaja de que, como son muy resistentes, como les decía, quedan preservados y aunque no haya otros fósiles de plantas que de pronto son más difíciles de fosilizar, los granos de polen sí quedan preservados. Entonces, a través de los granos de polen yo puedo saber qué plantas había y a través de las plantas que habían puedo saber qué ambientes había. Y a través de eso puedo saber el clima y, por ejemplo, los cambios climáticos. De manera que, por ejemplo, hace 300 millones de años, más o menos, esta zona estaba como si fuese el perito moreno, ¿no? En el sur de Argentina o en el sur de Chile, es decir, con lenguas graciares, ¿verdad? Con un... estábamos cerca del polo, una situación totalmente diferente. Los granos de polen que yo extraigo, observo, que extraigo de las rocas, me dicen que la vegetación era de ese tipo, adaptada a ese tipo de clima, ¿verdad? Y entonces yo, de una cosa muy pequeñita, microscópica, en realidad me puedo ir hacia cosas muy grandes como cambios climáticos, ¿verdad? Esos granos de polen me permiten a mí como una ventana a ese pasado. Muy bien. En ese momento que yo les comentaba, que yo estudio específicamente, hace 250 millones, todavía no habían aparecido las plantas con flor. Las plantas con flor como que demoraron un poquito en aparecer, porque, no sé si, claro, ustedes piensan, si tienen alguna idea a través de las películas, que sé yo, cómo era la fauna, cómo eran los animales, que había dinosaurios, que después no, etcétera, etcétera. ¿Y las plantas qué? ¿Qué plantas había cuando había los dinosaurios? ¿Siempre hubo las mismas plantas o cambiaron? Pues no, por supuesto, evolucionaron. Por ejemplo, las plantas con flor aparecieron recién hace 120 millones de años. Se pasaron más de 100 millones de años, 200 millones de años, sin plantas con flor. Pero cuando aparecieron, aparecieron de una manera absolutamente exitosa. Dominaron todos los ambientes, ¿verdad? De manera que ustedes, prácticamente todo el planeta, miran hacia la vegetación y lo que van a encontrar, lo que van a observar seguramente es una planta con flor, porque dominan prácticamente todas las flores, las floras. Entonces, ¿cuál es la clave de ese éxito que tuvieron las plantas con flor? Se puede explicar de diversas maneras, pero uno de los factores importantísimos en este éxito justamente tuvo que ver con la relación que tienen con los polinizadores. Esa relación tan antigua, de hace 120 millones de años, tan maravillosa, tan evolucionando juntos, ¿no? Se llama coevolución. Las dos especies, una vegetal y un animal, evolucionaron juntas de tal manera que la forma de la flor va evolucionando según el polinizador, y el polinizador también va evolucionando según la flor que poliniza, y de pronto son muy dependientes una especie de la otra. Sin embargo, muchas veces los seres humanos, con el uso indiscriminado de insecticidas, plaguicidas de todo tipo, estamos quebrando esa relación tan maravillosa y tan única, y yo me pregunto qué derecho tenemos. Nosotros hace solo como muchos 200.000 años que estamos en este planeta, y estamos hablando de que esta relación comenzó hace 120 millones de años. Entonces, creo que llega una lección del pasado de hacernos reflexionar justamente de qué estamos haciendo y qué derecho tenemos como especie a alterar tanto otras especies. A su vez del pasado, nos vienen otras lecciones. Yo les comentaba, una de las razones por las cuales se piensa que las plantas con flor tuvieron tanto éxito es justamente por esa relación de coevolución con los polinizadores. Entonces, yo creo que tenemos que de nuevo reflexionar y pensar que quizás en la colaboración está la clave. Así como el polinizador y la flor tuvieron esa relación tan increíble, bueno, quizás nosotros tenemos que aprender de esa relación. Estas lecciones que, yo les decía, de alguna manera vienen del conocimiento del pasado y que están relacionadas con ese sexo que no parecía tan evidente o no lo tenemos tan claro, nos dejan lecciones entonces a nosotros como especie, como ser humano. Pero creo que, evidentemente, la esperanza, lo interesante es el conocimiento, cómo nos puede llevar a esa reflexión. Entonces, como decía Paracelso, quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende, también ama, observa, ve. Cuanto mayor el conocimiento es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. De manera que conozcamos más para poder amar más. Muchas gracias. Gracias.